Con Jenny Acevedo hablamos del saldo, del balance que ha dejado la quinta jornada interdisciplinaria de Estética y Spa y anuncia la inscripción para nuevos cursos. Un saldo muy favorable, realmente nuevamente hemos colmado las instalaciones, mucha alegría, las personas realmente disfrutaron, nadie se movía de sus asientos una vez que terminó, no se querían ir, el día domingo nuevamente tuvimos muy buena convocatoria con la presencia del presidente de la Asociación Argentina de Masajistas, el profesor Jorge Guarnier, los doctores Miguel Ángel Martínez disertando sobre medicina ortomolecular aplicada a la estética, el doctor Sergio Martínez con sus tratamientos de cirugía mini invasiva y el rol de la esteticista ante estos tratamientos y después José Escalante con su tema Tziatsu. Así que realmente todos muy interesados y muy muy buena la convocatoria. Palabras de agradecimiento solamente para disertantes y asistentes. Exactamente, mucha gente que ha venido de Oberá, de Posadas, Goya, el interior del Chaco, Saespeña, Formosa, Formosa dijo presente y realmente nada más que agradecer a todos por el apoyo de siempre. Aprovechemos esta nota y anunciamos cursos próximos a iniciarse y que se inician también este fin de semana. Exactamente, el curso de masajista profesional que se pueden incorporar queda en algunos lugares el día sábado a partir de las 9 de la mañana, un curso de 9 meses de duración avalados por la Asociación Argentina de Masajistas. Hay otros cursos también, ¿los anunciamos? Exactamente, el curso de estética corporal que inicia el día jueves a las 14 horas, un curso diagramado en 6 meses con uso de aparatología incluso de alta gama. Incluye luz pulsada intensa, el uso de luz pulsada intensa y criolipólisis en la clase. El curso de Siatsu que es de 2 meses de duración y que inicia el día miércoles 6 a las 15 horas. Así que es un curso muy didáctico, abierto al público en general como para que puedan aprender estas técnicas milenarias que traen muy buenos beneficios al cuerpo humano. Y el de peluquería que inicia el día 11 de septiembre a las 10 de la mañana, programado en 9 meses de duración.